El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Campeche, Jean Dubar del Río, afirmó que el aumento del salario mínimo de 102.68 pesos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, repercutirá sobre todo a las micros y pequeñas empresas en los costos de operación. Dubar del Río reconoció que el 2019 será un año difícil para el sector empresarial, pero manifestó la esperanza que las obras anunciadas por el gobierno federal, como es la construcción del Tren Maya y los proyectos estatales, como es el caso del arribo de cruceros, les permite estabilidad a comparación de otras entidades. Precisó que como empresarios tienen que hacer frente a este incremento que es por ley y que obviamente quien no pague sus salarios estará fuera del marco legal y por lo tanto serían sancionados, sin embargo, dijo que pese a esto cumplirán con este aumento. Detalló que en la actualidad, la Canaco tiene alrededor de 500 empresas afiliadas, en su mayoría micros, y que aproximadamente el 70% de los trabajadores reciben el salario mínimo y que por ello el beneficio del nuevo salario mínimo recaerá a unos 3.000 empleados. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.